Con la frente en alto, las mujeres de Atenco recibimos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que confirma que dijimos la verdad siempre. Durante más de 12 años hemos denunciado la tortura sexual y la represión perpetrada por agentes estatales. Hemos transformado nuestro dolor en fuerza. Esta sentencia debe ser el primer paso para que exista justicia y para que esto nunca se repita. Ahora que se habla de cambio, el gobierno federal tiene la responsabilidad de cumplir con esta sentencia. ¡Alto la tortura sexual! ¡Sigamos rompiendo el silencio!